¡Suscríbete al canal! El presidente del Parlamento, la bancada de la unidad dejó sentado que la solución a la crisis no pasa por el otorgamiento de más poderes al gobierno, sino por la rectificación de sus políticas. La bancada del gran pueblo patriótico expresó que no le sorprende la negativa. La bancada del gran pueblo patriótico expresó que no le sorprende la negativa. Hector Rodríguez, jefe de la fracción parlamentaria del gran pueblo patriótico, denunció que la Asamblea Nacional negó la extensión del decreto de emergencia económica por presuntas aspiraciones personales. 3.500 millones de dólares mensuales están entrando 70 millones de dólares mensuales. Es sin duda alguna, así lo pensamos todos los venezolanos y la venezolana, una emergencia que amerita medidas extraordinarias, que amerita que todas y todos nos pongamos de acuerdo para trabajar. Sin embargo, lo que hemos visto de la oposición venezolana es una pelea interna de ellos por ver quién es candidato a gobernador, quién es candidato a presidencial. José Guerra, diputado por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, dijo que el 5 de abril presentarán una propuesta para superar la crisis económica de la que destacó el pago de la deuda externa y los correctivos que se deben tomar para bajar la inflación. Le podrían aumentar el trabajador 10, 20, 50 por ciento y la inflación se va a llevar, va a barrer con ese incremento salarial, una propuesta para bajar la inflación. Entonces es un conjunto articulado de medidas económicas que van al corazón de la crisis que hoy sufre el pueblo venezolano. El presidente Nicolás Maduro condenó que la Asamblea Nacional rechazara la solicitud de extensión del decreto de emergencia económica. Dijo que el parlamento tomó un rumbo errático. Sencillamente ya crónica de una decisión negativa anunciada, pudiera decirse. Han negado el decreto de emergencia económica. La constitución me obliga a enviar el decreto de emergencia a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia me ha dicho en una decisión histórica que el decreto de emergencia económica está plenamente vigente. El canciller de Uruguay, Rodolfo Nino Boa, informó que su gobierno exige a Venezuela que pague a empresas privadas uruguayas 100 millones de dólares que les adeuda por la compra de alimentos, por lo que enviará una nota diplomática para formalizar el reclamo. Tras recibir ocho disparos, un adolescente de 16 años murió en el barrio Alta Vista de Katia. Con este caso ya son 46 los menores de edad que han muerto de forma violenta este año en la Gran Caracas. En Zulia, un sujeto resultó muerto tras enfrentarse a una comisión policial luego de robar una camioneta. La Alianza Nacional Constituyente, conformada por una red de organizaciones políticas y de la sociedad civil, anunció la activación del proceso constituyente originario para atender el cambio que reclama Venezuela. Miguel Pérez Abad, vicepresidente del área económica, anunció que aplicarán una nueva política de precios para combatir la especulación. Luis Emilio Rondón, presidente de la delegación venezolana Alparla Sur, destacó que en la sesión 36 del bloque regional expusieron la preocupación por el supuesto acoso del Tribunal Supremo de Justicia contra el Poder Legislativo. El operativo Semana Santa Segura 2016 inició con más de 168 mil funcionarios desplegados en todo el territorio nacional, informó el vicepresidente de la República, Aristóbulis Turis. Fede Cámaras Nueva Esparta alerta sobre la magnitud de la escasez de agua que afecta a la región, esto a propósito de la temporada de Semana Santa. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, anunció que el ahorro energético en los centros comerciales y cadenas hoteleras representa 4%, pero que en las zonas residenciales no se ha visto una disminución significativa. En Zulia, representantes farmacéuticos aseguran que no cuentan con inventarios de medicamentos, alegan que la distribución es insuficiente. De acuerdo con un comunicado de la Sudeban, el sector bancario tendrá que prestar sus servicios al público durante la Semana Santa, pese al decreto que establece los días no laborables. En el Estado Sucre, la diputada Milagros Paz denunció que en lo que va de año aproximadamente 70 recién nacidos han fallecido por contaminación en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, reiteró su compromiso ante el Ejecutivo y rechazó las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que califican como ilegítimo al gobierno de Venezuela. Luis Estefanelli, presidente de la Subcomisión de Desarrollo Industrial, Comercial y Turismo de la Asamblea Nacional, denunció que en los próximos tres meses, al menos 3.000 farmacias podrían cerrar por falta de insumos. La Facultad de Medicina de la UCB inauguró las instalaciones de la Sala de Preparación de Cadáveres y Anatomía Forense gracias a las donaciones realizadas por el Banco Central de Venezuela. En Por la Mar, habitantes de la Avenida 4 de Mayo cerraron la vía como señal de protesta por la falta de agua. Aseguran que llevan más de 60 días sin el vital líquido. La jefa política del PSUV en Táchira, Iris Varela, solicitó que se investigue a la directiva de la Corporación de Salud adscrita al gabinete del gobernador José Bielma Mora por supuestas irregularidades. El diario El Carabobeño circuló hasta el día de ayer debido a que se les acabó el papel para su edición impresa. El director de este medio, Eduardo Alemán, considera que obedece a una estrategia del gobierno nacional para acentuar la hegemonía comunicacional. El CENIAT informó que trabajarán los días lunes, martes y miércoles del azueto de Semana Santa desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La diputada por Aragua, Carolina de Miranda, informó que la producción de cemento en la planta Invesen, filial de la Corporación Socialista de Cemento, está paralizada 80% por falta de materia prima. La gobernadora de Monagas, Bielipses Antaella, anunció que en los próximos días será reactivada la planta procesadora de alimentos para animales Manuel Carlos Piar. Y ahora vamos con información deportiva. En Notas del Fútbol, este día viernes, hace minutos nada más, se sortearon los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. París-San Germán contra el Manchester City, Barcelona Atlético de Madrid, Bayern de Múnich y versus Benfica. Y Wolfsburgo ante el Real Madrid serán las llaves de esta fase. Los choques de ida se disputarán el 5 y 6 de abril y la vuelta el 12 y 13 de abril. Bien amigos, momento de hacer una pausa. Ya regresamos con más información. 43 de la mañana amigos, veamos ahora qué pasa en el mundo. En Brasil anulan de manera cautelar el nombramiento del ministro que recibió el exmandatario Luis Inacio Lula da Silva. Noticiero Verevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. La violencia de género sigue cobrando decenas de vidas cada año en nuestro país. Miles de mujeres sufren agresiones en su hogar y peor aún, muchas no saben identificar qué es el maltrato, dónde comienza, cuáles son esas primeras señales y qué podemos permitir. La humillación y el desprecio también es violencia. Nos trasladamos a Nueva York, donde un hombre identificado como Jason Melo de 24 años de edad obliga a su pareja a caminar desnuda por las calles, presuntamente por haberle sido infiel enviando fotos íntimas a siete hombres. Durante el recorrido utilizaba frases despectivas a tal punto que llegó a quitarle la toalla dejándola totalmente al descubierto. A pesar de que el irrespeto en este episodio es mutuo, el hombre fue detenido. Según un reportaje publicado en el periódico El Mundo, el maltrato puede estar presente en tres fases y con un aumento gradual del peligro. Te ridiculiza, cuando te hace sentir inferior, torpe o inútil, es evidente el menosprecio, el control y aislamiento. Te aísla, te impide relacionarte con familiares o amistades e incluso si se pone celoso o provoca peleas. Te insulta, amenaza humillante, te grita o te descalifica en público o privado. En Madrid, aficionados de un equipo de fútbol profesional humillaron, insultaron, arrojaron monedas y billetes al aire a un grupo de mujeres gitanas de origen rumano quienes pedían limosna. Este hecho causó tanto rechazo en la población que organizaciones no gubernamentales solicitaron a las autoridades de ese país intervenir ante el episodio degradante. No cabe duda que los patrones culturales son diferentes en cada país. Lo que no se debe aceptar es el maltrato, el irrespeto y la humillación. Ni del hombre hacia la mujer, ni de la mujer hacia el hombre. Seamos parte de una mejor sociedad. Desde Noticiero Benevisión te decimos, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. 7 y 46 minutos, momento de hacer una nueva pausa. Al regreso en Entrevista a Benevisión nos acompaña Miguel Rodríguez Torres, Mayor General del Ejército. Con él estaremos conversando luego de la pausa. Entrevista a Benevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Benevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista a Benevisión. A esta hora nos acompaña Miguel Rodríguez Torres. Ex ministro de Interior, Justicia y Paz. Bienvenido a Entrevista a Benevisión. Bueno, lo hemos visto muy activo en las redes sociales últimamente. Además que cada vez que un tuit de usted sale, se convierte en noticias. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación el día de hoy. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde se encuentra? Porque creo que es la pregunta que muchas personas se hacen. Bueno, en primer lugar, dedicado un poquito a la familia, a mí como persona y al trabajo agropecuario. Mi familia tiene una tradición agropecuaria de más de 50 años. Mi papá es productor agropecuario en el Alto Apure, de los fundadores del Alto Apure como sector agropecuario. Y bueno, mi familia hay ingenieros agrónomos, profesores universitarios de agronomía. Entonces, es una tradición de familia que yo estoy tratando de continuar ahora desde mi posición de retiro de la Fuerza Armada. Ahora, usted ha sido, por supuesto, ministro de Interior, Justicia y Paz. Un año y medio estuvo en un cargo, además emblemático, en un país donde el tema de la seguridad siempre ha sido noticia. Sin embargo, queríamos pulsar un poco cuál es su posición actual en relación con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Mira, yo sigo siendo chavista. Yo soy originariamente chavista. Yo nací políticamente de la mano del comandante Chávez. Yo conozco al comandante Chávez cuando yo era cadete. Y seguí en su fila hasta que él partió. Entonces, yo nací en el chavismo y terminaré mi vida en el chavismo. Quizás algunos piensan que por hacer algún tipo de crítica uno ha cambiado de posición. No, yo no he cambiado de posición nunca. Simplemente creo que el chavismo necesita transformaciones, el chavismo necesita cambios. El chavismo necesita un reavivamiento, una refundación desde el bolivarianismo inicial que le permita afrontar los escenarios políticos que se avecinan, que se ven en el frente. Como puede ser un referéndum, como puede ser las elecciones de diciembre. Tenemos que prepararnos sin temor para esos escenarios posibles. Y eso requiere que se reavive el chavismo. Eso implica el respeto de los liderazgos locales, municipales, regionales del chavismo. Que son los que le dan sustento y le dan vida al chavismo. Eso implica evitar las imposiciones dentro del chavismo en cargos, en posiciones políticas. La dedocracia, que llaman eso, hay que acabarlo. Y que se refunde el chavismo desde la participación que es lo que establece la constitución. Nosotros para poder promover la constitución que tenemos, que transformó el modelo hacia una democracia participativa y protagónica, tenemos que partir nosotros como fundadores del chavismo a creer y aplicar la participación protagónica. Entonces yo creo que eso es lo que necesita el chavismo de hoy y que afloren los nuevos liderazgos para que ese chavismo tenga capacidad, porque sigue siendo la principal fuerza política del país, pero tiene que reagruparse para poder tener la capacidad de reaccionar ante los escenarios que se avecinan, que están pronto a llegar. Sí, porque una parte de las opiniones que se gestan a raíz de estas opiniones que usted ha generado a través de las redes sociales, algunos voceros de oposición dicen, bueno, pareciera que el general Rodríguez Torres está asumiendo posiciones distintas, posiciones políticas distintas. ¿Cuál es su posición política? ¿Cuáles son sus aspiraciones políticas? Mira, desde el punto de vista de aspiración, yo siempre lo que he aspirado es servirle a mi país. Yo soy un servidor formado en la Fuerza Armada para trabajar por mi país. Ahora, ¿qué posiciones he asumido? Bueno, decimos simplemente lo que mi conciencia me dice y lo que expresaba yo cuando yo participaba en el alto mando político. Así que yo salí del alto mando político y no hay otros espacios para el debate. Entonces, se utilizan las redes sociales. Y yo no he dicho hay nada que no se sepa, sino he dicho lo que la gente realmente siente en la calle. Parte de la crisis que tenemos, ¿dónde se expresa? Bueno, en una discusión entre los dos sectores que están al mando ahorita, en la Asamblea y el gobierno, donde se discuten una cantidad de cosas que no son los problemas reales que tiene la gente. Venezuela está atravesando una severa crisis en dos órdenes fundamentales, la economía y la seguridad ciudadana. Esos son dos problemas fundamentales de la crisis que tenemos hoy. Entonces, uno ve discusiones en la Asamblea Nacional que si le dan los títulos a la gente, que si la amnistía, que si... Una cantidad de temas que se discuten a diario en la Asamblea y se olvidan que abajo la gente está sufriendo porque no consigue las medicinas, porque tienen que hacer cola para conseguir alimento. Que el problema de la seguridad ciudadana es un problema transversal de la sociedad venezolana, que es lo que se debe discutir y buscarle soluciones entre los dos sectores, sentados en una mesa, acordando puntos de acuerdo, puntos de coincidencia para poder avanzar en la resolución de esa crisis. Luego de solventar la crisis, bueno, vendrán las posiciones, pueden imponerse posiciones ideológicas, discusiones ideológicas, partidistas, electorales, pero hay que resolver la crisis de la gente. La gente está esperando que se le resuelva la crisis. Ahora, medularmente, entonces, ¿cuál es el problema que tenemos ahorita los venezolanos? O sea, ¿por qué no se avanza? ¿Y el juego está trancado? Mira, problemas tenemos muchos, pero creo que la obligación de la dirigencia política es afrontar estos dos problemas puntuales que están haciendo crisis para poder entonces ver el país con una visión mucho más amplia. ¿Eso está ocurriendo? Creo que no. Creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo por su lado, la asamblea anda por el suyo, y no entienden que por encima de las posiciones ideológicas, partidistas, grupales, por encima de eso están los problemas de la gente. Es distinto ser un candidato a algo y después ser un gobernante o ser un diputado. Bueno, después que usted gana una elección, usted se debe a los 30 millones de venezolanos, no solamente a los que votaron por usted. Y yo creo que todos los que están ahorita en posiciones de poder tienen que asumirlo así, que tienen que gobernar para todos, tienen que cambiar el discurso, tienen que cambiar la acción política, las estrategias, para que todos los venezolanos se incluyan. Mira, el problema de la seguridad ciudadana no se resuelve solamente con policía, porque es un problema social, y hasta que la sociedad no lo asuma así, no lo vamos a poder resolver. El diálogo, o como lo quieran llamar, no es... porque aquí se ha hecho un complejo, ¿no? Cuando dicen, el que dialoga es traidor. Y no es así. Mira, la FARC está dialogando con Santos, que era su peor enemigo. Obama va a visitar a Cuba, Cuba era la meca del antiimperialismo. Quiere decir que estamos en un mundo que está en transformación permanente y nosotros no podemos quedarnos atrás. ¿Cómo es que si esos sectores dialogan, no puede sentarse la oposición, el gobierno, los empresarios, a buscarle soluciones inmediatas a la crisis, porque después vienen las soluciones estructurales al país? ¿Pero cómo es que no se puede hacer eso si en esos sectores tan radicales se sientan, discuten y llegan inclusive a soluciones, a decisiones? Eso es lo que hay que hacer en este país. Ahora, ¿cómo es llegar al consenso, general? Porque además las mesas de trabajo, las hemos visto, no son nuevas. Los llamados a diálogo, además de parte y parte, tampoco son nuevos. Se han sentado todos en una misma mesa. ¿Qué hace falta para que ese diálogo, además, se transforme en acciones efectivas para poder impulsar el país hacia adelante? Mira, lo primero que tenemos que hacer es evitar que se impongan los extremos. Porque siempre cuando se inicia un proceso de diálogo, quienes tumban ese proceso, quienes rompen los puentes, son los extremos. Para ilustrarte lo que el diálogo puede hacer, te puedo hablar de lo que hizo el presidente Maduro cuando llegó al gobierno en 2013. Él llamó a todos los gobernadores de oposición, a todos los alcaldes, y me asignó a mí la tarea de abrir un diálogo permanente y sacar el tema de la seguridad ciudadana de la discusión electoral. Eso se cumplió. Ninguno de la oposición y ninguno del gobierno habló, más nunca electoralmente durante ese año, del tema de la seguridad ciudadana. Y empezamos a sentarnos con todos los alcaldes y gobernadores de oposición y del gobierno. Se les dio equipamiento, se definieron los patrullajes de todas las policías, indiferentemente de quien las gobernara, y empezó a trabarse en equipo, entre todos, olvidándonos de las diferencias políticas. ¿Por qué es que eso no me quita a mí los chavistas, ni al opositor le quita su ideología? Simplemente estamos atendiendo el problema de la gente, y la gente lo que está esperando es eso. Mire, aquí la gente no está pensando que si soy de izquierda, que si soy de derecha, porque el malandro no sabe si cuando te va a atentar contra ti, no sabe si eres de izquierda o si eres de derecha. El problema es entender que sentados, conversando y trabajando en equipo, podemos resolver los problemas de la gente. ¿Pulsa usted que hay voluntad política para llegar a ese consenso? Bueno, y si no lo hay, tendrá que haberla, tendrá que crearse, tendrá que haber un liderazgo que lo haga, porque es que lo que la gente está esperando es eso. La gente votó el 6 de diciembre por un cambio, distinto al cambio que pide la gente de oposición a que pide la gente del gobierno. La gente del gobierno no está pidiendo que salga el presidente, la gente de la oposición sí lo pide, pero el cambio real que la gente está esperando es que la gente se siente que si acaben las discusiones bizantinas, nos sentemos a resolver los problemas de la gente. El Papa decía algo interesante, que entre el cristiano y el político hay una semejanza, es que todos debemos trabajar por el bien común, y eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que la gente está esperando. La oposición está planteando una hoja de ruta para la salida del presidente Nicolás Maduro, porque asegura que ha sido una piedra de tranca para que el país no salga adelante. ¿Qué opina usted sobre los planteamientos que están haciendo? Se habla de enmienda, entre otras cosas se habla de referéndum. ¿Cuál es su posición en relación con eso? Bueno, yo creo que precisamente la oposición, cuando el presidente de la asamblea, Henry Ramos, llega y se posiciona en la asamblea, llega con las piedras en la mano. Si él llega y le dice, vengo a sacar al gobierno, vengo a sacar al presidente del poder, entonces, ¿qué posibilidades de puente de diálogo se puede entender cuando yo vengo agrediendo de una vez? Entonces, yo creo que esa página hay que pasarla. La enmienda no tiene sentido. Yo le doy sentido a la enmienda si me dijeran, bueno, vamos a hacer una enmienda para recortar un poquito el periodo, evitar la elección, ¿cómo se llama? ¿Indefinida? ¿Indefinida? ¿Está de acuerdo? Eso me parece que debe hacerse. Y para unificar los procesos electorales en una sola fecha. Porque una de las distorsiones que tienen las políticas públicas nuestras es que siempre se van corriendo los tiempos de las decisiones, porque todos los años hay una elección. Entonces, si eso tiene lo bueno de que, bueno, si es democracia en su mayor expresión, bueno, también tiene como cosa mala que las decisiones siempre se están retardando, se están posponiendo, porque hay una elección de por medio. Entonces, si esa fuera la enmienda, tendría mucho sentido. El referéndum, eso es un logro de la propia revolución. La revolución lo propuso en la Asamblea Constituyente, entró a la Constitución y está ahí. Entonces, somos nosotros los que menos debemos oponernos a eso. Si la oposición recoge su firma y cumple con lo que está establecido en la ley, que llame el referéndum, sin miedo. Ahí es donde más te repito lo que te decía hace rato. Ahí es donde se requiere que el chavismo se reavive desde ya. Creo que Aristóbulo dio un paso importante, fue el único que dio un paso interesante cuando pasaron las elecciones del 6 de diciembre y puso su cargo en la dirección nacional a la orden. Creo que hay que refundar el chavismo, hay que relanzar el chavismo, hay que reavivar el chavismo para enfrentar a cualquiera de esos escenarios sin temor. El chavismo sigue siendo la principal fuerza política del país. ¿Cree que hay voluntad por parte de algunos líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela o de los partidos que agrupan el gran pueblo patriótico? Yo tengo mucho tiempo que no hablo con el liderazgo del partido, pero sí he hablado con mucha gente de las bases del partido, porque yo estoy haciendo mi vida en la calle, yo voy a dar clases en la academia, voy a un centro comercial, voy a un automercado, cuando voy a la finca hay trancas por agua y me paro y hablo con la gente y la gente siente la necesidad de un cambio, que el liderazgo se renueve, que se respeten esos liderazgos que a veces son elegidos en una elección del partido y después son excluidos, porque llegó un gobernador y puso lo que le parece. Todos esos vicios de la política partidista hay que acabarlos si queremos refundar un chavismo con mucha fuerza que pueda trasvasar estos retos que nos vienen enfrente. General, usted fue ministro de Interior, Justicia y Paz en un país donde el tema de la seguridad siempre ha sido noticia. ¿Cómo pulsa la situación actual del país en este ámbito? Mira, la seguridad ciudadana, en mi criterio, sigue siendo el primer problema del país. Tenemos una crisis económica que sin duda alguna tiene dentro de sus componentes el problema de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana toca a todos los sectores del país y sigue siendo hoy por hoy el primer problema de Venezuela. ¿Por qué toca el sector productivo? Bueno, porque si tú estás en una finca, te llega una banda y tienes que pagar la extorsión. Si eres constructor, una gente que se disfraza sindicalista y va y te cobra y te extorsiona. La gente, en un país donde hay este tipo de homicidios permanentemente y este tipo de noticias, difícilmente la gente se disponga a la inversión extranjera y nacional. Entonces, sin duda alguna, la seguridad ciudadana es un reto, es el desafío de todos los venezolanos que le va a sumar al esfuerzo económico que haya que hacer para rescatar la economía venezolana. Entonces, sigue siendo el primer problema del país. Desde el punto de vista del Ejecutivo, desde el punto de vista del Parlamento, desde el punto de vista ciudadano, ¿cuáles son los principales retos que tenemos? Primero como sociedad, segundo el gobierno y tercero el Parlamento que en este momento está en manos de la oposición. Bueno, yo creo que el primer reto es lograr el diálogo, lograr puntos de acuerdo en los dos temas que están haciendo crisis, que es la economía y la seguridad ciudadana. Ya en la seguridad ciudadana hubo un ejercicio exitoso, que es a través de la gran misión a toda vida y el Plan Patria Segura. Bueno, hagan de eso una ley nacional y que todo el que gobierne tenga que cumplirla, porque esas son políticas que en el largo plazo es que tú empiezas a ver los mejores resultados. Eso es un punto que pudiese convertirse en un punto de unidad nacional, para que todos trabajemos por eso. ¿O a quién no le afecta aquí el tema de la seguridad? A todos nos afecta. Igualmente con el tema de la economía. Hay decisiones que hay que tomar en materia económica. Ya se están tomando decisiones. El presidente ha estado tomando decisiones que son importantes y que incluso están retardadas. Ya se están tomando. Pero todavía quedan muchas cosas por hacer en la economía. Bueno, llámese a los mejores técnicos del país. Aquí hay economistas muy brillantes que planteen esas decisiones y se discutan a nivel nacional y se hagan un gran debate y se tomen decisiones consensuadas. Y estoy seguro que todos los venezolanos apoyarían en unidad nacional eso. Eso. Sin que eso entre en una discusión y un debate, obviamente, electorero, ¿no? Bien, esperemos que esos puntos de encuentro lleguen más temprano que tarde y todos los venezolanos podamos ver y mirarnos a los ojos firmemente y ver y demostrarnos que son muchas más las cosas que nos unen que la que nos separa. Eso es correcto. Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior, Justicia y Paz. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Así es, Elianta. Amigas y amigos, gracias por habernos acompañado. Como decía Elianta, precisamente, que tengan un excelente día. Y recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. Feliz día.